Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo Bueno, estamos aquí otra vez en Overwatch y bueno, ya ha salido nuestro querido héroe Venture, va a estar todo el fin de semana Y vamos a probarlo, de hecho solamente tiene tres cositas por si queréis, aquí está Venture, está bastante bien Y lo que vamos a hacer es un poquito, vamos a venir, porque me notifica esto, así bueno, se me ha cambiado esto, no pasa nada Eh, donde me iba yo aquí, aquí, vamos al entrenamiento, vamos a hacer prácticas de combate Porque recordar que puse en la pestaña de comunidad, puse sus habilidades de él Y aquí, aquí está nuestro héroe, vale, vamos a darle caña, vamos a ver Vale, vamos para allá Y vamos aquí, por supuesto, aquí está, vale Este es Venture, está aquí Y bueno, ha venido para quedarse gente Así que vamos a ver sus habilidades, que ya las puse en la pestaña de comunidad Pero es excavación inteligente, que lanzas una carga sísmica que explota a poca distancia O sea, de hecho se nota, eh, porque si yo me pongo a mirar esto, estos son 10 metros y estos son 5 Si yo me pongo aquí, veis Llega, pero le quita, aquí ya no le quita Le quita muy poco, tienes que ser más o menos Ahí, conforme vamos acercándonos Pues vamos quitándole más Vale Esa es su principal, por decirlo de alguna forma Después tiene habilidades, bueno, las pasivas Ya sabemos que son la función de daño Después, determinación de explorador El uso de habilidad con fiel escudos temporales Esto lo miraréis De hecho ahora os lo comprobaré Lo haré Y después los ataques cuerpo a cuerpo rápidos Con más daño A ver Ah, vale Lo que nosotros le damos un puñetazo Este Lo hace como si, por eso Lo de la paliza Lo del cuerpo a cuerpo En vez de darle el puñetazo Le da con su arma Vale, guapo Guapo, guapo Vale, así que en vez de dar puñetazos O darle con la espada O lo que sea Le da por ahí Ok Vale, pues Pues chico Oye, pues le quitaba Le quita daño, eh Dos Dos Tres Con tres de esto Le infligen bastante A ver Y si yo le doy con esta Si le das dos Dos golpes Con esto A corta distancia Y después le das un puñetazo Lo he perforado pero bien, eh Si, 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 si Venture Tienes toda la razón Lo he perforado bastante bien Bueno, después tienen la habilidad de enterrarse La de mayúsculas Que nos volvemos invulnerables O sea Que estando bajo tierra No nos pueden hacer daño Y bueno Y cuando salimos Pues hacemos bastante daño Mira Estamos aquí Y vamos a enterrarnos Tenemos una media de cuatro segundos Que va bastante bien ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Os habéis dado cuenta también en la barra? Mira Yo ahora estoy aquí Estoy apuntando Estoy aquí Estoy aquí Se me recarga Nos enterramos Mirad El escudo temporal Salimos Y hacemos daño Y le damos Y se termina Vale Quería otra vez de nuevo Pero hay un truquito Que no sé Eso Os Lo haréis Conforme vayáis jugando Pero si nosotros Le damos Otra vez a enterrar Y ahora estamos aquí Pero mantenemos pulsado Ahí ¿Habéis visto Lo que ha salido Más rápido De la tierra? Mirad otra vez Estad atentos Entramos Y no tocó nada Del ratón ¿Vale? Estaban mis manos Estaban arriba ¿Veis? Ha saltado Ha saltado Bien poquito Vale Perdona Que estoy le dándole Bofetas Pero si ahora Otra vez Nosotros le damos Estamos por aquí Y le damos Click derecho ¿Habéis visto? Le he dado Al click derecho Y ha salido Con más fuerza Miradlo otra vez Se entierra Yo le doy Quiero salir aquí Pum Y le damos Le damos Le damos Y utilizando Claro Utilizando el combo De sus habilidades Puedes llegar A hacer Mucho daño En poco tiempo Al héroe Y cargártelo Y ahora Eso es lo de enterrar Eso ya tenéis Que vosotros Ya es ¿Veis? Lo de Pulsa o mantén El click Izquierdo Para infligir Más daños Cuando sales Eso yo A mi me ha costado Mira que lo estaba Mirando Y después está La perforación Que lanzamos Hacia adelante Y hacemos Retroceder A los enemigos Vale Se puede usar Bajo tierra Con tiempo De reutilización Rededucido Esto que significa Mirar esto Yo lo lanzo Ok Estoy ahí Y son 8 segundos Vale Son 8 segundos Pero yo De repente Entro Entro Espera No Que me ha salido mal Perdón Me ha salido mal Me ha salido mal Espera Un segundito Un segundo Es que Es complicado También Estamos bajo tierra Lo utilizamos Y salimos Pum ¿Os habéis dado cuenta? Se ha reducido De 8 segundos A 4 El haber hecho esto Simplemente Estamos aquí Enterramos Lo utilizamos Salimos Y nos vamos Tu 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 Nos vamos Y salimos Se reduce De 8 De 8 A 4 Va Bastante Bastante Bien Está potentoso Así ¿Veis? Nos lo cargamos Tiramos Al Bueno Estate Tiramos Al enemigo Voy a dejarme Aquí Los desplazamos Veremos Aquí Salimos Tata 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 Jugar con él Jugar con nuestro querido Venture Porque tiene Muchas posibilidades La verdad La verdad Yo he hecho una partida Con él Y está bastante bien Y después La última es Impacto tectónico ¿Vale? Lanza under De hecho Que dañinas A ver No considero Que esté roto Del todo Pero sí que lo considero Muy fuerte A ver La Q ¿Veis? Ahí Y ahí lo tenemos Otra vez Gente Atentos Mira Yo estoy apuntando Más al suelo ¿Veis? Ahí va Tenemos el tiempo Habéis visto el tiempo Que lo podemos hacer Mirad Yo lo tiro Y tenemos el tiempo Y podemos Mientras tanto Pues tirar Podemos tirarlo Hasta cuatro ondas Uno Dos Tres Y cuatro Antes de que se termine El tiempo Y está Está muy bien Está potente Porque es ¿Veis? Mirad el tiempo Cómo va Está muy chulo Está Podemos tener Creo que es un DPS Bastante fuerte Y encima Se le pone Los escudos Temporales ¿Veis? ¿Veis? Sube Cuando hacemos eso Sube sus escudos temporales Entramos Utilizamos Hacemos daño Hacemos daño Vengo aquí Vengo aquí Y me voy Que me ataca ¿Vale? Está muy bien Para hacer cortas distancias Está muy 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 bien Este personaje Entramos 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 por aquí Ahí Hacemos daño Hola ¿Qué tal? Ahí ¿Qué tal? Ahí Vale Entramos Utilizamos Hacemos daño Doble Dos Un Dos Y necesito irme Pum Me voy Es muy práctico Y bueno Otra cosa también De su Su Perforación Podemos ir No solamente Vamos así Para adelante Que tiramos para atrás Al enemigo También Nosotros Podemos Subir A esta superficie Por ejemplo Venimos aquí Apuntamos hacia arriba Y Y podemos subir Por supuesto ¿Veis? Como no es A larga distancia Entramos Vale Hacemos daño Hacemos bastante Daño Ah bueno Y por supuesto Si estamos aquí En una superficie alta ¿Veis? Un Va ¿Veis? ¿Veis? Entramos Otra vez Ahí está ¿Veis? Como es un Un héroe Bastante Versátil Se pueden hacer Bastantes Cosas con él Podemos llegar A alturas Podemos movernos Podemos hacer Podemos acabar Con los enemigos Gente Podemos Creo que es un Personaje Un héroe Que está Bastante bien Aquí lo podéis Comprobar Vale Es que la he apuntado mal Opa Tan a tope Tan a tope Como que me he pasado Como que me he pasado Tan a tope Que me he pasado Vale pues Este es Nuestro querido Venture Pues es un Personaje Gente Que es Bastante Creo que tiene Bastante jugable Bastante jugabilidad Y a mi Me gusta Creo que si Que lo van a jugar La gente Y creo que si Vamos a ver Si tenemos La suerte De poder Utilizarlo A él Vale si Me vengo Aquí Lo vamos A utilizar Porque quiero Hacer Ya que hacemos Hacemos un gameplay Y podemos También Pues Jugarlo Y así Lo veis En acción A ver No voy a ser Un portento Vale Disculpadme Un segundo Que beba agua Porque estoy muertesica De ser Lleva aquí Varios vídeos Y Bastante bien A ver Vamos a jugar Contra la Aya Vale Bueno Me queda Uno Vamos a ver Que tal Ok Vale Vamos a ello Gente En serio Todos Support Todos Support Todos Epa Veis Eso era bueno Saberlo Ok Vale Está muy bien Y bueno Por supuesto Este Me gusta Si Bueno Vale Vamos Vamos a ello A corta distancia Gente Uno menos Epa 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 Necesito Mi equipo Mi equipo Ahí está Vale Bastante bien Está Bastante Bastante Bien Lo que si que nos tenemos que acordar Gente Es que tiene que estar A poca distancia El héroe Aquí Así Está Muy guapo Vale Tío Me gustaría ir Pero bueno Tío En serio Se me está yendo Vale Salimos Vale 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 Ok Vale 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 Está muy bien Este Este Héroe La verdad Me gusta Me gusta mucho No sabía yo Si me iba a gustar Pero Si 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 Está Está guapo Está muy guapo Yo no sé Porque la gente Claro Como estamos jugando Contra bot Pues se nota Esto Pero claro Que estoy Yo sola Aquí Bueno Vamos a ver Ahí está He utilizado Mi ulti He utilizado Mi ulti Gente Estaban los dos Estos aquí Y hemos Y hemos tirado Para adelante Y es que Es que claro Es que Es que yo También quiero Usarlo Es que Si no Para Vale Vale Se me ha ido Pero Jugamos No Muy tarde Me vengo Por aquí Seguimos Avanzando Tío Es que claro Es que soy Yo A ver Hemos hecho 12 Bastante Bien A ver Cuando Quieran Venir Vale Ahí Vale Me Encierro La destruyo Oye Está guapo Eh Está Está muy Guapo El personaje Está guapísimo Está guapísimo Gente Me ha gustado Por supuesto Bueno Bueno la fara Ha hecho bien Bueno pues Habéis visto Ya una Partida Es con Vos Pero bueno La gente De mi equipo Si que era Nivel 1 Ahí está Ahí Y bueno Esto ya Así está A ver Tengo curiosidad Me lo has destacado O no me lo has destacado Mira Mira que me ha destacado Este del coloseo En serio Me lo has destacado A ver A ver que me has destacado Oye Está muy Muy guapo El héroe Así Esto ha sido Ahí Vale Ok Vale ¿Veis como se mueve Muy rápido El héroe Tienes Tienes que ser rápido Entrar bajo tierra Sube Baja Está muy guapo Muy guapo Creo que está Bastante fuerte No lo consideraría Roto Decídmelo vosotros En los comentarios Si lo consideráis Roto o no Pero a mi Bastante bien Me gusta Me gusta No os digo Que no Así que Lo utilizaríais No Si no Si no De DPS Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que os haya servido La pequeña guía De aventura Y ahora Si que si Me despido De todos vosotros Con un Chao Chao Tienes que ser rápido